De unos años a la fecha, el maltrato físico y sexual contra niñas, niños y adolescentes se han incrementado de manera alarmante, alrededor de un 50%, pero no solo esto, sino la gravedad en la que llegan, advierte la coordinadora del módulo de trabajo social del Congreso Internacional Avances en Medicina, Rosa Ibed Hernández Robles. El incremento de las atenciones ha subido, también hay un factor que está pasando, que no lo visualizo el por qué todavía, pero muchos pacientes están llegando ya prácticamente previo a fallecer, no sé si estén muy descuidados en casa, pero llegan con nosotros ya muy, muy deteriorados, que el área médica ya no puede remontar ese diagnóstico. Los casos que nosotros estamos abordando aproximadamente han aumentado, yo creo que un 50%. En el área de ginecobstetricia detectan al mes hasta 70 casos de menores de 17 años embarazadas, muchas veces detectadas por trabajo social con situaciones muy complejas. Como que su pareja les dobla la edad y ellas ni siquiera querían estar embarazadas, por lo que estos casos son notificados a Fiscalía. Estos fenómenos se abordarán en el Congreso Internacional Avances en Medicina del 23 al 25 de marzo. Para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca. ¡Gracias!